Me cayó un grupo especial Federal y militar Creían haber encontrado Aquel que andaba en los aires Pero andaban bien errado Este navega en los mares Su control era efectivo Lo tenían bien informado Pedales y estatales Militares de alto rango El dinero del amigo Sobornaba a cualquier grado Un segundo es gran ventaja Quieres firme en decisiones Las armas saben caminos Cuando las portan los hombres Se quedaron con las ganas Como en otras ocasiones Los de sesenta elementos Los que no andaban buscando Que habían levantado al yanqui Y al director del estado Dicen que el de la guinita También estaba enredado Se le calentó la plaza Y tocó la retirada Ya lo estaban esperando Por el rumbo de Celaya Conocía bien sus terrenos Les pasó de madrugada El hombre tiene cerebro Para arreglar sus problemas Siempre ha salido adelante Pues le sobra la experiencia Vayan juntando la gente Ya tiene su plaza nueva Y les enviamos por ahí la plaza nueva Gracias, gracias Viejuno de Linares Arecilo para ustedes Gracias Gracias Gracias.